Hay noches que recuerdo tus besos morena Siento que al recordarles se olvidan las penas Hay noches que recuerdo tus besos morena Siento que al recordarles se olvidan las penas Y mis sueños me llevan detrás de una estrella Pensando que las luces son igual de bella Hay noches que yo siento tu aroma morena Es un viento que llega a mi pecho y me quema Como tantas noches yo traté de olvidarte El sentir tu perfume me hace recordarte ¿A dónde estás amor a dónde estás? ¿A dónde están los sueños? En aquella esquinita te espero mi niña Donde todas las tardes tenía tu sonrisa Aunque ha pasado el tiempo te sigo esperando Aunque tú ya no vengas y es troto a tu lado ¡Oh, oh, oh, oh! Se te mató Con el alma, con el alma Si, Señor He creído, olvidado el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra que amanecer He creído, olvidado el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra que amanecer Desde aquel día inesperado en que te robo un beso de amor Mi amor ha sido encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te robo un beso de amor Mi amor ha sido encarcelado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te han robado a mi corazón Le dejaste beber el tenero de este loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te han robado a mi corazón Le dejaste beber el tenero de este loco amor ¡Campo! ¡Miren! 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 ¡A corales! ¡En el mundo entero! ¡Sí, señor! ¡Miren! ¡Yeme! Siento yo en el alma un dolor profundo Y ya no encuentro calma, ya hay para mí en el mundo Siento yo en el alma un dolor profundo Y ya no encuentro calma, ya hay para mí en el mundo ¿Por qué me atormentas con tu indiferencia? ¿Por qué me atondojas con tus pretensiones? Quisiera matarte para así olvidarte Pero es imposible, ya hay, no podré olvidarte Márchate de luego, huye de mi lado Para ver si luego, ay, 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 pueda yo olvidarte Márchate de luego, huye de mi lado Para ver si luego, ay, 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 pueda yo olvidarte Canta, baila, desde Bolivia para el mundo Campo dale cientos por ciento más uno Tu pasión, cante sur, Bolivia ¡Ah! ¡Ah, abrazando! Para ti mi amor, cante sur Porque recordar, esconder a vivir Amor Debe que abrázame que nadie pueda separarnos Que se junten nuestros cuerpos, que se junten nuestras almas Quiero contigo formar el gran amor que yo he soñado Y quiero vivir contigo, despertar siempre a tu lado Sólo así podré decir que estoy feliz y enamorado Sólo así seré feliz amándote y siendo amado Arrasando ¡Andesú! ¡Gózala, líbela, siéntela! ¡Ay, corazón! ¡Qué poderes! Sufrí y lloré por tu querer, has lastimado mi corazón No quiero más saber de ti, porque aprendí a vivir sin tu amor No tengo lágrimas para ti, ya me cansaste, falso querer Amor ingrato vas a llorar, por tus traiciones vas a pagar No tengo lágrimas para ti, ya me cansaste, falso querer Amor ingrato vas a llorar, por tus traiciones vas a pagar Déjame, déjame, déjame vivir Déjame, quiero ser feliz con otro amor Déjame, déjame vivir Déjame, quiero ser feliz con otro amor ¡Oh, oh, oh, oh! Si es que, para mi corazón, con el alma, con el alma, mi señor Ámame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Ámame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma bailar Ámame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma bailar Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionera, mentirosa Y poniendo calidad a tu mejor estilo Sí, señor 15 años junto a ti Esta bonita para el mundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh